Mi nombre es Francisca Díaz González, soy de la colonia Jardines, de acá de San Martín, Mexicapa. Agradecemos al senador Benjamín Roble por traernos la lechita que esta colonia o este programa de nutrición. Mi nombre es Isabel Zárate Ortiz, soy de la colonia Jardines. Le doy las gracias al senador por preocuparse por los niños de esta colonia y por las leches que nos dieron en este momento, ya que es un significado muy grande para nosotros el haber venido a repartirle las lechitas a estos niños de esta colonia Jardines.